Prestaré muchísima atención al video de hoy porque realmente puede cambiar tus finanzas para siempre. En el video de hoy vamos a ver todo acerca de B-Network, una criptomoneda que podés minar desde tu teléfono sin ningún tipo de inversión. La misma me la pidieron bastante, tanto en Telegram como en el video de P-Network. Que dicho sea de paso, por acá abajo les dejo el canal de Telegram, gratis para que se unan, y por acá arriba, en realidad por acá, les dejo el video. Tanto los comentarios de este video como el canal de Telegram están para dudarlos, pero por favor vean el video completo antes de preguntar. Veo muchos videos que he subido que me hacen preguntas que respondo en el mismo video. Y realmente, con el crecimiento que hemos tenido, se me hace muy difícil responder a todos sus mensajes. Además, si se fijan yo, todos los videos los divido en capítulos para que les sea más fácil a ustedes. Aprovechen todos estos recursos para tener la información lo más rápido posible. De todas formas, cada vez que yo tengo un ratito respondo, no hay ningún problema por eso. Ahora sí, vamos a lo que vinieron a ver. Hay muchísimos proyectos cripto que en sus inicios hicieron millonaria mucha gente. Todas las criptomonedas más grandes nacieron de la nada. O no literalmente de la nada, porque hubo mucho esfuerzo de parte de muchas personas por atrás. Pero quiero decir que cuando nacieron, nadie confiaba en ellas. Este puede ser el caso de Bitcoin, Ethereum o Solana. Es más, les diría sin lugar a dudas que todas nacieron así. A muchas les ha ido extremadamente bien y otras han quebrado en el camino. Hace unas semanas subí un short de cómo se podía comprar en el 2010 Bitcoin por 30 centavos. Así de fácil era comprar Bitcoin por 30 centavos de dólar en el 2010. Lo único que teníamos que hacer era ingresar a una web como esta, poner nuestra cuenta de PayPal, o sea nuestro mail asociado. Lo confirmamos. Después la cantidad de Bitcoin que queríamos, en este caso pone 10. Y una dirección, o sea una wallet. Si se fijan ahí pone 10 Bitcoins. El costo total son 3 dólares, más 39 centavos de comisión. Le damos a siguiente, o sea continuar. Y listo, nos llegaba un mail que teníamos que confirmar. Ahí recibe el mail. Y le damos al botón a donde dice comprar. Así de simple era. Y como vieron, se gastó menos de 4 dólares por 10 Bitcoin. Al día de hoy eso son más de 700 mil dólares. ¿Y vos? ¿En qué año conociste esta criptomoneda? Y claro, es extremadamente fácil mirar al pasado y decir, uy, ¿cómo no entra el proyecto en ese momento? Pero lo que casi nadie sabe es que hay muchos proyectos que están como Bitcoin en el 2010. Pero me van a preguntar, Facu, ¿qué proyectos son estos? Y realmente, ni yo ni nadie lo sabe con certeza. Pero sí nos podemos aproximar bastante. Yo particularmente me paso varias horas a la semana investigando acerca de proyectos criptos nuevos. Esto básicamente me encanta. Y ahora que mi comunidad ha crecido muchísimo, muchos me ayudan. Gracias a esto, estoy convencido de que por más que no sepamos cuál va a ser el próximo Bitcoin, vamos a estar ahí. Porque entre todos los proyectos que descubrimos juntos en comunidad, alguno va a hacer ese home run. Pero bueno, para esto tenemos que estar extremadamente atentos. Hoy, como les digo, les traigo un proyecto con muchísimo potencial en el que tenés que invertir cero. O bueno, en realidad cero dólares. Lo único que deberías hacer es invertir 5 segundos todos los días. Pero bueno, creo que invertir 5 segundos por día para tener miles de dólares en el futuro no está mal, ¿no? Lo que me encanta de este tipo de proyectos es que si se va la luna, nuestra comunidad va a ser extremadamente feliz. Y en el caso de que no despegue nunca o de que muera, no perdimos absolutamente nada. Pero bueno, ahora sí enfoquémonos en lo que es el proyecto en sí, B-Network. En mi opinión, esta es una copia de B-Network. Pero le han sabido dar una vuelta de rosca. Y ahora lo vamos a ver en su web y en la aplicación. Si lees el white paper, son bastante parecidos. O sea, hay algunas diferencias. B-Network intenta hacer algunas cosas mejor. Inclusive, en mi opinión, la estructura de la red es un poco mejor a la de Pi. Pero en general, en su núcleo, es exactamente lo mismo. Sin embargo, esto no hace que B-Network sea un mal producto. Todo lo contrario. Esto significa que alguien vio muchísimo potencial en Pi y decidió mejorarlo. ¿Cuántos inventos hiper exitosos en la humanidad fueron la mejora de algo anterior? Bueno, eso puede ser este proyecto. Si conoces el mercado de las criptomonedas, vas a saber que hay muchas que no tienen ningún valor. Así que es bastante normal que cuando hay una buena idea, varias le copien e intenten mejorar. Fíjense, la segunda criptomoneda con mayor capitalización después de Bitcoin es Ethereum. Y tanto ADA como Polkadot, que son dos proyectos hiper respetables y con gran valor en el mercado, nacieron de intentar mejorar la red Ethereum. Si van a ser peores, iguales o mejores Ethereum, solo el tiempo lo dirá. Pero hasta ahora, les aseguro que estos dos proyectos vienen extremadamente bien. Volviendo a B-Network, esta misma base se aplica acá. Los principios que sigue B-Network son los mismos que sigue P-Network. La diferencia es que Pi se lanzó en el 2019 y Pi años después. Claramente no hay ninguna garantía de que los dos proyectos sean un éxito, pero han crecido muchísimo. Entonces, si nos basamos en el crecimiento, en los desarrolladores, en los sponsors y en mi experiencia, los proyectos van a surgir. Lo bueno de arrancar estos proyectos cuando todavía no tienen valor y nadie confía en ellos, es que somos Early Adopters. Como dije en el video de Pi, los Early Adopters somos los que entramos primero a un proyecto. Pueden buscar este término en Google, van a ver que se ocupa para todo. Lo bueno, y escuchen esto, es que en todos los proyectos, los Early Adopters son los que se llevan el mayor beneficio. Porque claro, es muy fácil confiar en Bitcoin cuando está en 60.000 dólares. Pero ¿quién quería minar Bitcoin cuando este no valía nada? Y de cualquier forma, como les dije recién, el esfuerzo que tienen que poner ustedes es casi cero. Simplemente se descargan la aplicación y cada 24 horas tienen que tocar un botón. No se preocupen que ahora vamos a ver todo. Esto, a la larga, va a ser que genere cientos o miles de monedas que en un par de años pueden valer, desde unos centavos hasta varios miles de dólares. Así que creo que la pregunta no es cuánto va a valer el precio de Pi, sino qué podés perder. Pero bueno, independientemente de todo esto, ¿qué pensará la inteligencia artificial de este proyecto? Como sabemos, la capacidad que tiene la inteligencia artificial para procesar la información no la tiene ningún humano ni analista. Entonces, en mi opinión, es una herramienta extremadamente buena para evaluar cualquier tipo de proyecto. Si se fijan, cuando estaba haciendo el guión para este video, se me ocurrió preguntarle. Hice este prompt que lo pueden hacer ustedes. Necesito que tú seas como un experto en criptomonedas. Bueno, acá en realidad no dice criptomonedas, pero bueno, la inteligencia artificial sí me entendió. Con 10 años de experiencia y además tengas 3 doctorados en finanzas, y me digas qué opinas acerca del proyecto Bnetwork. Con este prompt, la inteligencia artificial va a actuar como un experto en criptomonedas y además en finanzas. Bueno, acá nos va como una bienvenida un doctorado en finanzas. Puedo ofrecerte la evaluación de detallada. El proyecto B es una criptomoneda emergente que ha captado la atención de muchos debido a su enfoque único en la minería móvil. Acá ya tenemos el primer dato importante. Ha captado la atención de muchos. Ahora, en la web vamos a ver la cantidad de usuarios, pero esto es fundamental para que un proyecto de cripto funcione. Podemos hacer la criptomoneda más revolucionaria del mundo, pero si no tenemos gente interesada, no tenemos nada. Por el otro lado, podemos crear una memecoin sin ningún valor que a la gente le gusta. Y adivina lo que va a pasar. Va a explotar. Esto lo podés ver con Dogecoin, con Shiba Inu o con Pepecoin. Ninguno de esos 3 proyectos solucionan nada. Sin embargo, la comunidad lo adoptó y el precio explotó. Entonces, acá de entrada nos está diciendo que ha captado la atención de muchos, cosa que es extremadamente buena. Acá nos da un análisis detallado. Nos dice que podemos minar a través de nuestro dispositivo móvil. Algo que hay que aclarar acá es que no consume ningún tipo de recurso. No le va a consumir ni más batería, ni más Wi-Fi, ni más nada. Esto democratiza la minería y la hace accesible a cualquier público. Acá nos habla un poquito de la economía del token, que básicamente se basa en la participación y expansión de la red. Se pueden ganar más tokens invitando a otros a unirse, lo que fomenta el crecimiento exponencial. Y acá nos dice básicamente que puede ser un arma de doble filo, porque puede ser muy difícil de sostener a largo plazo. Acá nos dice de qué va a depender el valor del token, oferta y demanda, como todo mercado. Casos de uso, que vamos a ver las aplicaciones, que acá ya hay muchas creadas. Y el ecosistema en general, que también vamos a ver que ya está bastante avanzado. Acá dice lo que decíamos recién, que se parece muchísimo a Pi Network. Pero que a diferencia de Pi, ofrece innovaciones adicionales y una hoja de ruta clara que incluye desarrollos tecnológicos y alianzas estratégicas. Esto es lo que les decía que claramente es un poquito mejor en este proyecto. Acá nos habla de los desafíos y riesgos. Esto básicamente es muy similar a lo que le pasa a todas las criptomonedas. Regulación, seguridad, viabilidad a largo plazo. Si quieren leerlo en profundidad, paren el video, no quiero extenderme tanto en esta parte. Quiero pasar acá, a la parte de conclusión. Dice que tiene el potencial de ser un proyecto innovador en el espacio de criptomonedas. Sin embargo, debe superar estos desafíos. Ustedes pueden probar el PROM que quieran y hacerle todas las preguntas a la IA. Pero en principio, esto tiene muy buena pinta. ¿Pero qué dice su web acerca del proyecto? Si nos vamos a la web, la verdad es que tiene muchísima información. Acá podemos ver que tenemos las aplicaciones para cualquier dispositivo. Pero no se preocupen, ahora vamos a ver la instalación en detalle para que no cometan ningún error. Fíjense, acá tenemos muchísimos airdrops. La página está traducida, por eso dice lanzamientos aéreos. Pésima la traducción. Lo vamos a poner en inglés. Acá tenemos otras criptomonedas, noticias, sitios esenciales, juegos. La verdad que por acá pasa todo el ecosistema cripto. Algo que no me gusta de la web es que la veo extremadamente compleja. O sea, tiene demasiadas cosas y no podemos ver lo que vinimos a ver, que es el proyecto V. Vamos a ver si encontramos información. Bien, y acá no fue tampoco tan difícil. O sea, cuando ingresamos se nos abre la web 3. O sea, todas las aplicaciones y cosas en las que están trabajando. Que esto, como les digo, es muy bueno pero resulta ser un poco confuso. Acá tenemos juegos y otras aplicaciones y acá tenemos a la parte de V. Si les fijan, hay más de 31 millones de usuarios. Y estos están en 226 países alrededor del mundo. Esto es una auténtica locura. Acá sí lo vamos a traducir. A ver, para que entendamos mejor. Bueno, y no se traduce. Buenísimo. Vamos a ver si con el traductor del navegador... No, tampoco lo traduce. Bueno, habiendo fallado en la traducción lo voy a traducir todo. Bueno, acá nos dicen que esto no es el 2009, sino el 2024. Básicamente nos compara lo que era el mercado del 2009 con el mercado de ahora. Nada muy importante. Acá nos dicen que han sacado una nueva tienda de DApps, que son aplicaciones descentralizadas. Esto es básicamente la llave a la web 3. Y que el 30 de marzo del 2021 fue el halving. Sabemos que el halving es cuando cortan a la mitad la cantidad de tokens que dan. O sea que nos van a estar dando 0.2 bill ahora. Antes daban 0.4, antes 0.8 y antes 1.6. Bah, fueron 3 nomás. Si seguimos bajando nos dice que es un ecosistema descentralizado, que cualquiera se puede unir y que la experiencia es excitante. Acá las últimas noticias, si se fijan la última fue el 20 de Maldo. Estamos a 26 de Maldo, o sea bastante nueva. Y acá todos los ecosistemas que soporta. Arbitrum, Avalanche, PNB, Ethereum, Cardano, todos los más grandes. Acá pueden ver las redes sociales. Vamos a ver cómo están en Facebook. 184.000 seguidores, extremadamente bien. Vamos a ver en YouTube. 106.000 seguidores, también muy bien. Y esto me hace acordar que ya pasamos los 75.000 suscriptores. Si estás viendo este video y te interesa cómo ganar dinero de forma 100% gratis, suscríbete. Para vos es 100% gratis. Y esto te abre la puerta a unirte a la mejor comunidad de finanzas de todo el hispano. Ahora sí, sigamos viendo las redes. Muy bien. Vamos a ver en Instagram. 240.000 seguidores, extremadamente bien. En X, 774.000. También perfecto. Inclusive los vamos a seguir. Y listo. Como vieron, tienen muchísimos seguidores en las redes. Y eso también es muy bueno. Ahora, sin perder más el tiempo, vamos directamente a la aplicación. Muy bien, vamos a buscar V. Y si se fijan, es esta amarilla. Vamos a descargarla. Y vamos a entrar a ver. Si se fijan, tienen muchísimos comentarios positivos. 4.7 estrellas de 5. Excelente. Una vez descargada, vamos a entrar. Y vamos a crearnos una cuenta nueva. En mi caso, lo voy a hacer con Google. Vamos a crear la cuenta. En esta parte, pueden ocupar mi código de referido que, como ven en pantalla, somos Bulls. Si lo hacen, no solo van a recibir un token completamente gratis, sino que además van a ser parte de mi círculo de seguridad, que les aseguro que mino todo el tiempo. Gracias a todo el tiempo estar conectado, a ustedes les va a dar más poder de minado. A la vez, les recomiendo que inviten a sus familiares y amigos con su propio código. Así, ganamos absolutamente todos. Si el código no se los toma, lo pueden copiar y pegar de abajo de la descripción de este video. Muy bien. Acá aceptamos las notificaciones. Y si se fijan, ya tenemos un B, completamente gratis. Acá tenemos un poco de publicidad. Vamos a ir a la parte inferior, que tenemos la wallet. Si se fijan, tengo cero. Vamos a ir a la parte de exploración. Acá, la verdad, no tengo idea todo lo que es esto. Y vamos a ir a la parte de perfil. Acá tenemos las redes sociales. Y tenemos una tarjeta que están entregando. Acá vamos a poner nuestro nombre. En mi caso, somos Bulls. Y ya tenemos nuestro usuario listo. Vamos a volver a Home. Y vamos a tocar la bajita para empezar a minar. Bueno, se nos abre una publicidad de Nexo. Que dicho sea de paso, ocupo muchísimo Nexo. Si quieren aprender a usarla como yo y recibir un beneficio extra, les dejo por acá un video. Muy bien, vamos a cerrar esto. Y ya estamos minando. Fíjense cómo empiezan a subir nuestros B. En mi caso, estoy minando a 0.25 la hora. Ustedes deberían hacer lo mismo. Vamos ahora a ir a la sección superior. Vamos a tocar las notificaciones. A ver qué tenemos. Nada muy importante. Vamos a tocar el trofeo. Acá tenemos básicamente un ranking de las personas que más cripto tienen. Vamos a ir a la parte de Erning Team. Este básicamente es nuestro equipo que está minando con nosotros. Si se fijan, actualmente yo tengo solo un miembro. Que fue la persona de la que conseguí la invitación. Que básicamente fue cualquiera. Esto lo cerramos. Vamos a ir a los chats. Tampoco hay nada interesante. Y ahora vamos a tocar este más. A ver qué es. Acá tenemos para escanear. Que seguramente es para conectarnos a otras aplicaciones. Un centro de eventos. Un espacio. Que no sé lo que son. Y algunas aplicaciones recomendadas. Que calculo que son de la web 3. Vamos a ir de nuevo a Wallet. Si se fijan, no tengo absolutamente nada. Ni en Collection, ni en History. Y en Rewards tampoco. Vamos a tocar las 3 rayitas. Esto tampoco sé lo que es. Seguimos. Volvemos a explorar. Esto no tengo idea que es lo que es nada. Aparecen otras criptomonedas que han subido. Actualizamos. Nada. Y vamos a Profile. Y lo mismo de recién. No hay mucho más. Vamos a investigar un poquito más. Bueno, ahí estuve jugando un poquito con la app. Y no hay nada más interesante. Por lo que me han dicho, este tipo de proyectos les encanta. Por lo tanto, si te gustan estos videos, dejame un like. A vos no te cuesta nada. Y a mí me ayudas muchísimo a seguir creando contenido. Cualquier duda o consulta, como siempre, los leo en los comentarios. Soy Facu. Les mando un saludo a todos y que tengan felices finanzas. Gracias. Gracias. Gracias.